En esta ocasión con la revisión del Harden volumen 4 Este tenis para basquetbol es al menos en la suela bastante propositivo Vamos a ver los colores, una combinación interesante de colores, muy noventera Ya sabemos que a nosotros nos encanta lo noventero Un rayado propositivo, interesante La entrezuela va a ser lo que más nos va a llamar la atención Pues vamos a tener lo que es el hijo del Boost y del Bounce Que en esta ocasión le han llamado el Light Strike Ligero, muy muy ligero Eso es lo que nos ha agradado bastante Y al menos lo que es la suela y la entrezuela Es un diseño muy propositivo, es muy orgánico Vean esas curvas, esas protuberancias Eso es algo interesante En la parte superior de esta zapatilla que vamos a tener En la punta vamos a tener principalmente Nobook o Carnaza Como le llamamos en México, de color negro Así como en la parte posterior En la parte media vamos a tener una malla Que no nos da gran realce, una propuesta nueva no lo es O sea no es Prime Knit Pero si vamos a tener, como lo vimos en el Harden volumen 2 Este resorte que te agarra el empeine Y en la parte media, tanto interior como posterior vamos a tener estos elementos de plástico Que te van a dar soporte para el agarre En la parte trasera, acolchonado, realmente bueno Un acolchonamiento ya conocido en Adidas Y este detalle brilloso Muy bonito, acabado tipo piano Con el símbolo de Harden Es un teni que llamamos en México Choclo Porque obviamente no es de bota Y es una propuesta interesante ¿Qué podemos criticar? Uno, el tono de la entresuela de Light Strike Es opaco Hubiera estado un poquito mejor que fuera un poco brilloso Que fuera fácil de limpiar Ese es un pequeño detalle Este tipo de terminados opacos realmente atrae mucho el polvo Y la limpieza no necesariamente la tienes que hacer con agua O con un paño húmedo Sino con algo un poco aceitoso Habrá materiales que se presten para ello Otro elemento que podemos criticar El material tanto de Nobook o Ante Como lo quieras llamar en la parte de Ante Como en la trasera también es opaco Vamos a tener que utilizar tinta para Ante Ya sea transparente o negra O un renovador de Nobook Para que se vea con una presentación digamos aceptable En la parte media vamos a criticar el elemento Que esta zapatilla realmente es una zapatilla obviamente estándar Pero para las demandas de un mexicano con pie gordo O con empeine prominente como lo dice el mío Pues obviamente no nos va a dar mucha comodidad Esta parte va a ser una lata Lo vas a tener que domar definitivamente Puesto que si genera algunos inconvenientes Incluso dolorosos Así que estén atentos a ese detalle Adidas por favor No se puede hacer un diseño para los mexicanos Mismos diseños solamente con el resorte un poquito más flojito De tal modo que no nos lastime No nos ahorque No nos mate el pie en ese sentido Ok Te lo recomiendo para interiores Para exteriores también Pero bueno con el detalle que se va a ensuciar bastante por el color Este modelo de barbershop O peluquería O estética No estética no Peluquería ¿no? Para términos mexicanos Pues me parece que es uno de los más interesantes Los otros más coloridos Bueno también son muy muy llamativos ¿no? Este modelo me parece muy noventero en ese sentido Así que te lo recomiendo para que luces del diario Como pues si Para todos los días Vienen con unas buenas bermudas Unos buenos shorts Va a combinar perfecto Sobre todo con una calceta blanca Va a estar maravilloso El precio 3200 pesos 3400 algo así Ya no recuerdo Así que bueno Pues yo te recomiendo buscar ofertas Ya estamos en la antesala Ya de la Terminando esa temporada Cosa de octubre Noviembre Sale el Harden volumen 5 Si no es que antes Quizás hay unas filtraciones Así que lo vamos a esperar Por ahora es todo Gracias 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 Gracias.